Música Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Vag Fernández y volvemos con Rust News, aquí tenemos el DevBlock número 24 ya Madre mía, posteado Hoy 5 de septiembre, hace Aproximadamente media hora, más o menos Bueno, ahora mismo son las 11.25 ¿Vale? Cuando yo estoy grabando esto A ver, lo primero que dicen Bastante importante, es que ya han Liberado los archivos Del servidor, ¿qué significa esto? Que ahora vamos a poder crear nuestros propios servidores Para probar la versión experimental Puede estar bastante interesante porque ya hay bastante Contenido, podemos ir, si alguien Pilota un poco de esto de crear servidores y tal Pues se puede crear un server para jugar con amigos E ir probando un poquito El contenido de Este juego y las mecánicas Perdón, para ir probando pues también El rollo de la construcción, como funciona la balística Ahora, para Bueno, para aprender a disparar un poquito Y ir preparándose, ¿vale? Luego, Dead Routine Bueno, ahora Dice que antes cuando te moría Aparecía la pantalla de muerte Y que eso era todo Que no tenías ni idea De quién te había disparado ni nada, ¿no? Eso nos molaba Así que ahora tienes una visión En tercera persona De un ragdoll Dices, no es perfecto Pero bueno, está aquí, ¿no? Aquí tenemos un vídeo Aquí se ve Un calvo subiendo Por una construcción Se muere Antes se ponía la pantalla en negro Y no veía nada Ahora te ve Durante un momento Pues muriendo Vale, ya es algo, ¿no? A ver, la organización de Trello Dice que están organizando Su Página de Trello La estaba un poquito La tenía un poquito a abandonar Yo porque Llevaban tiempo ya sin actualizar Sin poner cosas interesantes Así que hace tiempo Que no la miro mucho Así que bueno Habrá que echar un vistazo De vez en cuando Parámetros de los biomas Dice que han estado trabajando En que cada bioma Pues sea diferente Cada uno tiene su propia Corrección de color Su Su Configuración de la niebla Dice que esto significa Que en las Regiones desérticas Tendréis cielos azules Y tal Y en las regiones nevadas Pues será más frío Y con visibilidad Más limitada ¿No? Eso también está interesante Había aquí un par de imágenes Con el tipo de iluminación Diferente Y todo eso Está bastante chulo A ver El PVT Bueno Dice No me voy a molestar En explicar Lo que es PVT Otra vez Yo no sé lo que es La verdad no lo recuerdo A ver ¿Qué era esto? Pavimentos de Tudela Me parece que no Que no es eso A ver Pues no No sé lo que es No sé lo que es Bueno Dice Una imagen Habla Más que mil palabras Dice Aquí están Las mil palabras ¿No? Y se ven las imágenes De esto muy chulo Ah El mismo sitio Vale, vale Será lo de la semana pasada Eso de la De los shaders No de las texturas Y eso Está bastante guapo La iluminación La iluminación Creo que era ¿No? Sí, sí La semana pasada Explicamos algo de iluminación Y tal No recuerdo muy bien Lo que era Pero mira La diferencia Es evidente ¿No? Aquí tenemos este plano Y aquí Pues mucho más Mucho más detallado Mucho más realista Está muy muy chulo Muy bien Animal fixes Arreglos De los animales ¿No? La semana pasada Podías golpear Los cadáveres De los lobos Con una roca E instantáneamente Conseguías toda la carne ¿No? Ahora dice que son Un poquito más difíciles Necesitamos darle De hostias Como antes ¿No? Pegarle unos cuantos golpes Para conseguirlo todo El cuerpo ahora Sangra apropiadamente Cuando le golpea O dispara Así que bueno Son cosas que van arreglando No ponen nada De que te ataquen Ah mira Andrés está Prestando alguna atención A la inteligencia artificial Esta semana Así que Se moverán de nuevo No Se mueven de nuevo Pone Se mueven Pero no ponen nada De que te ataquen Así que seguramente Ahora estarán por ahí Los animales Antes estaban quietos Ahora se estarán moviendo Pero no creo que te ataquen Porque si no Yo creo que lo hubieran Lo hubieran explicado Lo hubieran puesto A ver El rock clatter Ahora las rocas Se sueltan ahí Dinámicamente Por el terreno Del mismo modo Que la hierba ¿No? De un modo aleatorio Así que bueno Dice que bueno Que esto Hace el entorno Más rico ¿No? Más detallado Van a haber piedras Por ahí tiradas por el suelo Eso Bueno Me da un poco igual Ahora mismo ¿No? Arreglo del ragdoll De los personajes De los jugadores Había un bug En el que cuando matabas A alguien Parecía que Había noqueado su alma Pero lo que era El personaje Se quedaba de pie Ahora se lo han arreglado Y ahora cuando lo matas Pues se cae Y bueno Supuestamente tiene que desaparecer El cadáver Una vez que cae al suelo Y tal Bueno Aquí tenemos cosas Que ya están en el juego Y que son crasheables ¿Vale? Han puesto la careta de metal Una careta de metal Además ya os digo Crasteable Esto ya está en el juego Ya se puede Ya se puede probar El café El casco de café O sea una lata de café Y se ha hecho un casco Mira el tío Que grande ¿No? También está ahí Esto también está en el juego Este casco ya un poquito más ¿No? Un poquito más raro Un casco de cubo Maravilloso Y aquí tenemos una guía De colocación Se puede decir Para colocar material Y tal Bueno vamos a ver Esto de que va Vamos a ver Pues aquí vemos Colocando Mira que chulo Amigo Vale Se ve ahí La forma del ítem Con una luz así Verdosa ¿No? Verde Bueno yo creo que es verde Ya sabéis Los que me conocéis más Sabéis que Que soy un poco daltónico Pero bueno Aquí tenemos el rollo Está guay Luego Ah mira Aumento del framerate La semana pasada Con el rollo de Unity Y todo eso El juego estaba bastante Ya lo dije Que iba bastante Habían caído mucho Los fotogramas por segundo El rendimiento del juego Había fallado Bastante Estaba bastante regulero Y esta semana Dice que Bueno han estado arreglando Un montón de cosas Y que Se ha incrementado ya El framerate ¿No? Dice que era por un bug Que cuanto más jugaba Pues peor iba el juego Se iba jodiendo cada vez más Y al final ya se llegaba incluso a colgar Esto hacía que el juego fuera injugable Dice Todo fue mi culpa Soy un gilipollas Eso pone literalmente Así que bueno Nunca lo mencionaré de nuevo Weapon Bobbing A ver Ahora el arma supuestamente Pues se va ¿Ve? A menear Mira El movimiento El balanceo De cuando vamos corriendo Mira cuando corre se mueve de una manera Cuando anda se mueve de otra Pero bueno Tenemos un balanceillo ahí Está chulo Antes iba ahí Estática el arma A ver Ya están animando El modelo de la Thompson Mira que chula Tengo unas ganas de probar Estas mierdas Madre mía Que ganas tío Mira que chulo está el modelado Chulísima Guapísima La Thompson Pues mira Ya están metiendo la animación Así que esto la semana que viene Seguro que lo tenemos en game También Arreglos de crafting Los metal fragments No se estaqueaban apropiadamente en el horno Bla 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 Bueno Que han arreglado Movidas de Para el crafteo Se puede hacer ya El low grade fuel Joder como echo de menos Todas estas cosas Macho Ahora se puede craftear también pólvora El sulfurore No se podía cocinar bien Ahora está arreglado Puedes conseguir ya sulfuro O sea que ya este juego Yo creo que vamos a echarle ya un Un tiento ¿No? Yo creo que le vamos a echar un vistazo Y aquí tenemos como toda la semana La sección conceptual Donde tenemos los dibujos Los proyectos Y las cosas que tienen ahí pensados Para Bueno pues para Para ir mejorando el juego Las cosas que van a ir agregando al juego En un futuro Aquí tenemos los conceptos Dice que Howie Un tal Howie Está investigando el modo De hacer que los edificios Parezcan menos cuadrados ¿No? Y aquí tenemos Pues una Mira que maravilla La manera de colocar los Los ítems Con una libertad absoluta ¿Ves? Y podemos crear un edificio Pues libremente Antes eran completamente cuadrados Y no había manera Aquí tenemos un montón de trampas Trampas de pincho Que están muy guapas también Mira tú que maravilla Para protegernos un poquito Puertas De varios tipos Muy guapas también Escaleras Bueno estos son rampas más bien Rampas Aquí bueno Investigando también El proceso De construcción ¿Ves? Se pone como una especie De cimientos de palos ¿No? Unos cimientos no Un esqueleto ¿No? Un frame Y luego se le va colocando Por encima ¿Ves? La piedra por aquí Más piedra va subiendo Pum Y vamos colocando Esto ya como están Ya dijimos que Las cosas que hay ahora Son provisionales La construcción y todo eso Todo eso tienen que ir arreglándolo Así que bueno Ya lo iremos viendo Aquí tenemos una escalera de mano Aquí tenemos No sé si será un suelo O si será una trampilla O que se yo Aquí tenemos un muro O algo así Y bueno Ahora tenemos El Rock Weapon A ver Sedimentary Rock Blablabla Extra Special Dice que esto es una Una piedra especial ¿No? Que va a salir Como súper rara Y es como dorada ¿No? Una piedra dorada No sé si servirá para algo Será un chiste O si están aquí liados Pero bueno Y nada Sumario Bueno pues ya Ya hemos llegado al final Como siempre Bueno pues Ahí están liados Arreglando bugs Mejorando el rendimiento Puliendo Añadiendo cosas que no estaban Y dice ya que El baseline Como digo toda la semana La versión base Ya que vamos a empezar a jugar todo Yo creo que todos Los que estamos esperando Este juego Dice que ya está Casi aquí Ya Cerquísima Ya está cerquísima Vamos a ver si la semana que viene Ya podemos hablar De que tenemos ya la versión base Esto de que hayan soltado los servidores También puede ayudar mucho Así que bueno Pues Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis como va Mañana tenemos A las 6 de la tarde Episodio de 7 Days to Die Y a las 8 de la tarde Tenemos Uncharted News ¿Vale? Uncharted News El que no le gusta Como lo digo Para todos los gustos Lo digo Venga claro que sí Pues nada Ya sabéis Eso a las 8 de la tarde Así que Bueno Ya la semana que viene Iremos viendo De todas maneras Esta semana vamos a intentar Buscar un hueco Para jugar En uno de estos servidores De la versión experimental A ver si está jugable Si está guay Para pasar un rato divertido Y si es así Pues lo grabaremos Y haremos un vídeo Y lo subiremos Por supuesto Así que nada Todo el mundo atento al canal Muchísimas gracias a todos Un saludo muy grande A los nuevos suscriptores Que hayan llegado unos cuantos nuevos Que imagino que este será su primer Rush News Muchas gracias Pues cada vez somos más y más Y yo eso Pues me pone muy contento De verdad Que os lo agradezco muchísimo Así que nada Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye Chau Chau Chau